Hola amigos, les saluda la doctora Rocío Mesén de Morfo Consultores. Bienvenidos a nuestro nuevo podcast Conversaciones con Rocío Mesén. Un espacio creado para vos, que al igual que yo, tenemos una historia de vida. Todos deseamos ser, sentir, tener, hacer, vivir mejor, terminar el día con bienestar por los resultados que hemos logrado, tener la fuerza interior para enfrentar las dificultades y la mejor actitud para resolver los conflictos. Además, vos y yo queremos tener relaciones de valor, éxito en lo que emprendemos y la inteligencia emocional para enfrentar y aceptar las vicisitudes de la vida. En nuestras conversaciones compartiremos contenido de valor, casos de la vida real y herramientas de motivación e inspiración para vivir mejor. Hoy con nosotros nuestro invitado de lujo, Luis Alonso Naranjo. Bienvenido a Conversaciones con Rocío Mesén. Hola Rocío, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muchísimas gracias por la invitación y permitir poder compartir un poquito de mi historia con tu audiencia. La verdad es que estoy muy contento. Genial, Luis Alonso. Para nosotros es una bendición contar con tu presencia entre nosotros y poder saber quién es Luis Alonso Naranjo desde su ser. Una persona llena de logros, una persona que con su melodiosa voz nos llena de emociones, una persona que tiene un brillo genial en su creatividad, en sus producciones. Pero hoy, además de todo eso, queremos saber quién es Luis Alonso Naranjo desde sus inicios. Bueno, qué pregunta más amplia, pero Luis Alonso Naranjo es una persona sencilla, es una persona de desamparados, que comenzó muy joven con el tema de la creatividad, de la música. Mi mamá, a muy temprana edad, yo tenía cinco años, le compró un órgano, un instrumento musical a mi hermano mayor, porque él estaba como en esa época de la pubertad que andaba medio rebeldillo y no quería estudiar y tal. Entonces, mi mamá le compró un órgano como para incentivarlo en la música y yo tenía cinco años y me terminé sentando yo en el órgano y comenzaba con un dedito a tocar la música que sonaba en la radio en ese momento. Y todo el mundo sorprendido, pero cómo es que este chiquito se aprendió esa canción y todo lo iba sacando de oído y a partir de ahí pues comenzó un proceso en donde después en la escuela también recuerdo que para una actividad del día de Guanacaste, de la anexión de Guanacaste, nos pusieron a cantar a toda la sección de nuestra escuela. Y entonces nos pusieron en fila como para ver si había alguien como que sobresalía un poquitito con la voz para permitirle cantar un pedacito de la canción solista. Y entonces a una compañerita de la escuela y a mí nos seleccionaron y a partir de ahí, imagínate, Día de la Madre, Día del Padre, Día del Árbol, era Luis Alonso y Jessica, mi compañera, que nos ponían a cantar en todas las actividades. Y gracias a Dios también en el colegio tuve la suerte de tener un profesor de música. Mi profesor de música de la escuela y mi profesor de música del colegio eran de esos profesores que ya no hay que verdaderamente, o sí deben existir muchísimos, pero que en esa época realmente tenían esa convicción de maestros, de poder ver si había alguien con una capacidad sobresaliente en algún área, en mi caso la música, y nos incentivaron muchísimo, desarrollaron muchísimo nosotros el desarrollo musical, el desarrollo artístico. Y pues yo les agradezco mucho a ellos porque también mucho de la decisión que tomé después de mantenerme en la música fue gracias a ese incentivo que tuve de mis profesores. Más adelante pues tuve la oportunidad de viajar fuera de Costa Rica y toparme con unas experiencias artísticas extraordinarias. Tuve la posibilidad de vivir en los Estados Unidos un año, después en Barcelona, después en Brasil, que fue donde estuve más tiempo. Y la escuela que pude recibir en esas culturas, a través de las personas, conocerlas, y también la parte artística que se experimenta en esos lugares, pues me ayudó a crecer muchísimo. Por ahí del 2001 regreso a Costa Rica y comienzo poquito a poco mi historia acá. En el 2004 monto ya lo que es la banda Scats con mis grandes amigos y hermanos. En ese momento Ken Rivera y Nelson Segura armamos Scats y pues a partir de ahí, sin querer, queriendo, compuse unas canciones que le gustó mucho a la gente. Comenzaron a sonar en la radio y el sonido de Scats era muy particular también. Intentamos que fuera muy profesional, muy bien producido. Y gracias a Dios a la gente le gustó mucho y hubo una buena aceptación. Qué belleza. Voy a hacer que la gente se le haga la boca a agua diciendo, recordanos cuál es esa canción que fue como el máximo en tu corazón en aquel momento y que dijo, ay mira, suena bien, biencísimo y a la gente le gustó. ¿Cómo sonaba eso? Mira, yo me atrevería a decir que esa canción, ese himno que no podría faltar en ningún concierto, es una canción que se llama Recuérdame. Que precisamente recuerdo como cuando tuvimos la oportunidad de ser los teloneros de algunos artistas internacionales, entre ellos Alejandro Sanz, en su concierto en el estadio Zaprisa. Recuerdo que estábamos cantando las canciones y la gente estaba pues muy entusiasmada con la música, pero cuando cantamos esa canción al final de nuestra presentación, porque fueron como cinco o seis canciones, esa fue la última, todo el estadio corrió la canción y yo recuerdo eso como si fuera el día que nació mi hijo, no sé, realmente se le, a mí se me pararon los pelos de experimentar ese montón de gente y que te da como una perspectiva de qué tan lejos llegan tus canciones cuando suenan en la radio, ¿verdad? Porque de repente la compusiste en el cuarto, la grabaste, la pusiste en la radio, pero no sos consciente realmente de todo el alcance que tiene. Y entonces cuando todas esas personas se juntan en un solo lugar y la cantan, ahí es donde entras en razón de todo lo que, hasta dónde Dios ha permitido que tu talento llegue, ¿verdad? Y de repente cuántas personas la dedicaron, se la dedicaron a un ser querido o lo que fuera, realmente fue una experiencia muy especial. A ver, ¿cómo decía esa canción? Ay, ya me vas a embarcar. Bueno, recuerden que yo no estoy en mis mejores momentos vocales, que esa es otra historia también, que para eso tenemos que hacer otro programa, pero más o menos decía, ahora que te has ido, nada más te pido, recuérdame en los besos que en nuestras noches de miel, derrame en tu piel, etc. ¡Qué guau, 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 bellísimo! Siempre estarás en tu mejor momento, porque es el momento de Dios en tu vida. Y me hace pensar con solo ese título, ¿recuerda? Entonces, ver esa perspectiva, ese momento en que tus profesores dicen, Jessica, Luis Alonso, ustedes al frente, ¿cómo ese momento te comienza a abrir camino? ¿Y cómo has tenido que trabajar a través de la vida, que todos esos aplausos, que todas esas personas que coreamos las canciones, que todas esas personas que admiramos la persona que sos, no te permitan perder la esencia de quién es Luis Alonso Naranjo? Yo creo que Dios me ama tanto, que me ha pasado por, es que hasta ahora, digamos, uno podría como ponerlo en perspectiva, y a veces uno tiende a pensar que, que, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué tuve el accidente? ¿Por qué perdí la voz? Y yo creo que Dios, que conoce el corazón de las personas y la fragilidad del ego, el ego, el ego es algo sumamente, sumamente frágil, por eso es que a veces nos hace tantísimas, tantísimas zancadillas. Y entonces, yo creo que Dios conoce, en el corazón de un artista, que tanto su ego podría llegar a hacerle una zancadilla, que él, que él en su misericordia me mantuvo a través de pruebas muy fuertes, como imagínate la prueba que puede ser para un cantante perder su voz, perder su instrumento, que precisamente delimitaban, delimitaban. Yo creo que si te doy un éxito más y un aplauso más, y de repente una pleitesía más de tus fans, te me vas a desviar un poquitito, te voy a ayudar. Y ese, entonces me pasaba por alguna prueba, que nuevamente me ubicaba. Y yo creo que otra vez como que se te está olvidando, pum, otra vez, otra prueba. Entonces, hoy, viéndolo desde esa perspectiva, yo le agradezco a Dios cada prueba que ha construido mi carácter y que ha permitido que genere en mí resiliencia para poder levantarme de nuevo con su gracia, ¿verdad? Y poder sostenerme en él, sabiendo que nada de las pruebas por las que he pasado han sido un despropósito, sino que todo ha valido la pena para mantenerme precisamente con la mirada puesta en él y no en la banalidad del aplauso, en la banalidad de la aprobación del público. Que eso es muy fácil que uno lo utilice como una excusa perfecta para desviarse, de poder disfrutar de manera sana la gran bendición que es tener el cariño de la gente y poder irse por una vereda fácil y sencilla del ego y de la adulación, en donde es sumamente sencillo perderse. Claro, pero quiero poner dos puntos para poder trabajar. Uno de ellos es que me encantaría que en breve puedas contarnos un poco porque muchas personas quizá de lejos entendieron que vos no estabas en medios en cierto tiempo, pero no saben la profundidad de la prueba que viviste, no saben del accidente de algunas personas, tal vez que están más jóvenes y que realmente amerita saber de dónde te levantó la vida, de dónde te levantó el Creador para poder decir hasta aquí, aquí estoy y sigo adelante. Ese es un arista. Y la otra que me encantaría conversar es, cómo es que a pesar de los aplausos, de la llenura, del cariño, del ego, de todo lo que da, incluso el momento de fama. O sea, cómo llegabas en un momento dado hacia la intimidad de tu ser, de tu vida cotidiana y decías que se hicieron todos. Porque muchos pasamos momentos muy difíciles o momentos también de mucha gloria y ahí están todos, ¿verdad? Pero resulta que en el momento del vacío, del momento de la pregunta, en el momento de, como lo dices vos, del para qué de Dios, porque realmente es el para qué. Pero todo lo que pasó, pasó, ¿verdad? Pasó y ese, y por qué no tiene ningún sentido, porque puede ser multicausal, pero el para qué. Y el cómo regresar a casa, el cómo regresar al ser, el cómo regresar a lo interior, a lo que no es banal. Eso, eso que vemos en vos, eso quisiera que lo conversemos aquí en este espacio para que todos los demás puedan entender cómo es que se vive ese camino, Luis Alonso. Bueno, vamos a ver si me acuerdo la primera. Bueno, para la gente que no sabe, asumiendo de que nadie sabe, en el 2015, en el mejor momento tal vez de la banda, ya habíamos hecho una gira internacional por Estados Unidos, estábamos muy cercanos a poder firmar un contrato discográfico y estamos teniendo mucho éxito, acabamos de grabar un disco en Los Ángeles con un productor muy famoso y habíamos logrado que una marca comercial muy importante nos diera un patrocinio gigantesco, algo impensable para un artista nacional, digamos, en ese momento, para realizar una gira de 10 conciertos por todo Costa Rica. Uno de esos conciertos era en Pérez Celedón y yo tomé mi automóvil, me fui para allá, iban acompañándome dos personas muy especiales para nosotros, para la banda, ambas eran miembros del club de fans y íbamos para allá, estábamos en el Cerro de la Muerte, camino a Pérez Celedón, habían muchísimas personas esperándonos en el parque de Pérez Celedón para tener mi concierto y una persona, un extranjero, venía rayando en curva y yo venía en la curva. Entonces estuvimos realmente a punto de morir los tres, gracias a Dios nos guardó a los tres, pero fue un proceso muy difícil porque más allá del accidente, y el concierto evidentemente lo tuvimos que cancelar, más allá del accidente fue que tiempo, poco tiempo después, yo participo, poco tiempo te estoy hablando de un mes, participo en la primera temporada de un programa de Canal 7 que se llama Tu Cara Me Suena, en donde teníamos que imitar a diferentes artistas, es un programa muy divertido, es un programa familiar, muy bonito, y el canal, a quien le agradezco muchísimo ese gesto, de hecho retrasó el estreno del programa un par de semanas para esperar que yo me recuperara un poco, pero los primeros capítulos, cuando ya no podían retrasarlo mal, los primeros episodios del programa, de la primera temporada, yo los tuve que hacer en silla de ruedas y con muleta, la gente no lo notó, pero ellos me dieron canciones, por ejemplo, que tenía que estar sentado en el piano para que no se notara, pero durante el programa yo comienzo a notar que mientras estoy hablando y mientras estoy cantando, se me va el aire y se me va el aire y se me va el aire, me voy a hacer exámenes de todo, me voy a ver la garganta, me voy a ver los pulmones, me voy a ver absolutamente todo, y resulta que pues todo está bien, pero no le llegamos, la gente comienza a decirme, ¿por qué estás hablando como pujado? y yo no me daba cuenta, no me daba cuenta, y cuando intentaba tener una conversación de media hora, era como si tuviera asma, no podía terminar las frases, y hasta que llegó un punto en donde terminó el programa y unas semanas después simplemente me quedé sin voz, eso implicó que tuvimos que cancelar muchísimos conciertos y yo muy frustrado porque no tenía idea de qué había pasado, entonces comencé a relacionarlo con el accidente, pero yo dije, bueno, al final de cuentas físicamente no me golpeé la garganta, no pasó nada, pasaron un par de años, y yo, bueno, Scats tuvo que poner en pausa, este, todo, precisamente porque yo no podía cantar, no me salía la voz, no me salían las notas, y entonces fue un tiempo de, muy oscuro, un tiempo de muchísima frustración, porque, porque es que si en el accidente te hubieras, hubiera enterado a través de la radiografía, que bueno, es que te dañaste una cuerda, o mira, pasó esto y te entró un soplo en el pulmón, qué sé yo, por lo menos tendrías una respuesta, el punto es que todo estaba perfectamente bien, y no logramos identificar qué fue lo que pasó al día de hoy, entonces ha sido, fue un proceso muy duro, en donde prácticamente Dios me dijo, te necesito quitar el machete un ratito, y necesito que dependas por completo de mí, y eso, eso fue lo que hice sin entender a regañadientes, y poder este, poder intentar entender, ese desierto, esa prueba por la que, me estaba pasando, y ahí entro, un poquito a la segunda pregunta, la espiritualidad últimamente, se ha abaratado muchísimo, y la gente piensa que, que, que si nos portamos bien, Dios nos va a tratar bien, y si nos portamos mal, Dios nos va a tratar mal, y seguramente eso me pasó, porque algo, en algo me porté mal, y, y ese no es, esa no es para nada, una doctrina, por ejemplo, que yo, que yo abrazo en este momento, después de entender, que, que Dios trabaja, a través de los desiertos, en nuestro, en nuestro carácter, y, y yo, yo me dejé encontrar, yo me dejé encontrar por él, eh, algún tiempo yo decía, bueno, es que, yo ando buscando muchísimo de Dios, ando buscando a Dios, ando buscando, yo siempre me vi como una persona espiritual, pero desde, de, la espiritualidad la ejercía, desde, desde mi punto de vista, yo buscaba a Dios desde, desde mis parámetros, sino de, no, no desde los parámetros de Dios, en mi vida había leído la Biblia, simplemente, pues, pues, practicaba religiosamente, lo que, se me había enseñado desde niño, pero no tenía una relación, eh, más allá que esa, y, y pues en el momento, hoy, lo logro ver como que, yo le dije, bueno, quiero conocerte, de manera real, y es interesante, pero la gente se le olvida, que a los que, la especie, hay una persona escuchándonos, que dice, bueno, es que yo, yo he querido experimentar a Jesús, y la gente piensa que experimentar a Jesús, es, tener esa paz en el corazón, y de repente se acabaron los problemas, etcétera, 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 pero experimentar a Jesús significa pasar por lo que Jesús pasó, a Jesús lo, lo engañaron, a Jesús lo entregaron, a Jesús la bofetearon, a Jesús lo traicionaron, a Jesús lo crucificaron, lo escupieron, entonces todo el mundo, de repente, todos buscamos, la parte bonita, que representaría, por así decirlo, la resurrección de Jesús, donde sube, con su manto blanco, hacia el cielo, y todo muy lindo, y suenan los ángeles, y las trompetas, pero nadie dice, ok, yo quiero seguir a Jesús, y quiero experimentar lo que experimento Jesús, ok, Jesús está dispuesto a, a soportar la cruz, a soportar el vituperio, a soportar la burla, a soportar esto, a soportar el rechazo, a soportar este, la soledad, y algo que experimenté muchísimo, durante ese tiempo, fue la soledad, porque todo el mundo se desapareció, porque ya no cantaba, entonces al final de cuentas, me terminé dando cuenta, que un montón de conocidos, que tenía, que creía que eran amigos, era simplemente porque quería, verse a la parmilla, cuando yo estaba cantando, y tenía éxito, entonces, es como, como que hoy lo puedo percibir, diciéndome, Dios, bueno, esta es una pinceladita, de lo que, y que no es ni el 1%, de lo que, de lo que yo experimenté, por amor a vos, entonces, este, hoy puedo decir, que me siento privilegiado, que me haya dado la oportunidad, de experimentar, lo que no es en serio, no es absolutamente nada, en relación a lo que él sufrió, pero eso, ha trabajado tantísimo, en mi carácter, y en mi personalidad, que, que, hoy podría decirte, que mi ego, completamente quedó enterrado, y a pesar de que, constantemente, siguen, siguen saliendo, este, destellos, de quien yo era, inmediatamente intento corregirlo, antes no me daba cuenta, antes era, era yo, y seguramente, ni yo mismo, me caía bien, me explico, y ahora, cuando sale un destello, de quien yo era antes, yo mismo lo noto, y yo digo, uy no, ¿qué estoy haciendo? Y eso es un trabajo, que Dios ha venido haciendo, durante estos cinco años, en donde, ya no podía depender, de mi talento, ya no podía depender, de mi música, ya no podía depender, de lo carga, que yo creía que era, que no lo era, este, ahora, Dios me estaba invitando, completamente, a conocerlo, de manera real, no solamente, en lo positivo, sino también, en lo negativo, y darme cuenta, que, que todo lo que él, sacrificó por mí, valió la pena, entonces, este, sentirme parte de, de, de un, de, sentirme parte, del reino de Dios, en el sentido de que, de que él me tomó en cuenta, me consideró, para hacerme experimentar, las cosas negativas, que él experimentó, que ni se comparan, como repito, y quiero ser vehemente en eso, ni se comparan, a lo que él experimentó, este, pero que me dejara, sentir una probadita, lejos de tomarlo, hoy como algo negativo, realmente, se lo agradezco, se lo agradezco, porque, porque hoy, uno puede entender, la soledad, uno puede entender, muchísimas condiciones, humanas, que normalmente, nos harían claudicar, este, pero él no claudicó, por amor a nosotros, entonces, me enseña día a día, que yo no debo claudicar, por amor a mi esposa, por amor a mi, a mis hijos, por amor a, a mi familia, a mi familia, y, y levantarse, levantarse, él tuvo que, tuvo el poder de correr una roca, y resucitar, y salir, entonces, ese, ese poder de la resurrección, también me dio a mí, esa sensación de que, bueno, él me está invitando también, a resucitar de esta situación, y ahí es donde, entra la resiliencia, pero que, la resiliencia que viene, de él, no, no, no por lo que yo pueda hacer, sino por la gracia, que él me da todos los días. definitivamente, y estás compartiendo con nosotros, de gracia, lo que de gracia has recibido, es nuestra filosofía de vida, es nuestra necesidad, de compartir, con cualquier persona, de cualquier situación, de vida que esté pasando, la, el sufrimiento, muchas veces, es simplemente, una elección nuestra, porque podemos vivir, las situaciones que vivimos, como lo dices bien, las dificultades, como un proceso de aprendizaje, que no dura para siempre, más bien, entre más, estemos enfocados, en ese proceso, en el que estamos viviendo, más rápido vamos a salir, vamos a vivir el tiempo que tengamos, pero nosotros a veces, somos como, un poquito cabezones, verdad, y entonces es como decías, y tuve que pasar por esto, y tuve que pasar por esto, bueno, sabe Dios por qué, este, tuvimos que pasar cada uno, por donde pasamos, lo cierto es, que la necesidad es, salir, de ese lugar oscuro, que dices, ok, con alas, o sea, la soledad, te dio, alas, para salir adelante, para volar diferente, para poder, tener, en este momento, lo que estás viviendo, has perdido, muchas cosas, materiales, has perdido la voz, has perdido momentos, has perdido conciertos, has perdido, o sea, podríamos decir, sos un compendio de pérdidas, pero vos estás diciendo, que todo eso, ha sido ganancia, y es precisamente, lo que queremos enfocar, ok, podemos perderlo todo, mientras no perdamos, lo que Dios tiene, como propósito, para nosotros, yo creo que, que diste en el blanco, precisamente, hay una canción, de, que compuse, para, para Scouts también, que se llama, Oro al Fuego, la pueden buscar en YouTube, este, o en Spotify, que dice que, y esa frase, no, no, yo se la escuché a alguien, pero me pareció muy poética, que decía, que a pesar de que el dolor, es inevitable, el sufrimiento, es opcional, y, y vos diste en el blanco, porque a veces somos el, el, a veces somos el resultado, de la comiseración, que nosotros mismos, nos imponemos, por todo ese saco de pérdidas, que, que, que nos han dado, entonces comenzamos el, por qué a mí, por qué a mí, por qué a mí, entonces para responderte a la pregunta, nunca nos paramos para, para, para pensar, para qué, y, y verdaderamente, este, uno termina, termina en mucho tiempo, de soledad, y, y, y hoy, te puedo decir lo que aprecio, un ratito, viendo tele, abrazando a mi esposa, por ejemplo, y entonces, ya no necesito un montón de gente, a mi alrededor, porque solo estar con ella, o un ratito que, que, que puedo, jugar con, con mi hijo, con mi bebé, y estar con él, esa compañía, no tiene, no tiene precio, y antes tenía un montón de gente, a mi alrededor, adulándome, aplaudiéndome, y que al final de cuentas, cuando, cuando, eventualmente sucedió lo que sucedió, ya no estuvieron, entonces, este, yo creo que, yo creo que ese, ese resultado, del Luis Alonso de hoy, sin pelo, y con muchas canas, este, es un Luis Alonso que no, que no cambiaría por nada, precisamente porque, porque el oro se pasa por el fuego, y yo no sé que quiera sonar pretenecioso, que me crea, que me crea oro, soy una vasija de barro, pero sin embargo, Dios me ve, Dios me ve como, es decir, mi situación, no está sujeta a mi condición, por lo que me pasó, mi situación, está sujeta a mi estado, y mi estado es, que soy hijo de Dios, y como hijo de Dios, tengo que, tengo que actuar como tal, independientemente del trato, si yo un día le dije, quiero encontrarte, quiero conocerte, de manera real, quiero ser tu hijo, entonces me dijo, ah ok, en serio, pero resulta que mis hijos, se levantan a las 5 de la mañana, voy a tomar, a coger café, decimos, entonces él me comenzó, a dar un trato de hijo, y la Biblia dice, que hijo es aquel, al que el padre no disciplina, que nosotros queremos simplemente, que Dios esté ahí, tratándonos y chineándonos, y ese es el gran, el gran error que cometemos nosotros, los padres con nuestros hijos, bueno la Biblia dice, que nosotros debemos disciplinar, a nuestro hijo, porque que hijo es, aquel al que el padre, no disciplina, porque si no lo disciplina, no lo ama, lo odia, así dice la Biblia, entonces, pues Dios me ha pasado, por tanta disciplina, precisamente para, para, deshacer de mí lo malo, y, y acercarme cada vez más, a su corazón, eso es algo que hoy, yo no lo cambio, por absolutamente nada. Realmente, creo que, todos los que queremos, gestionar nuestro ser, todos los que hemos decidido, como, como volver acá, a la casa del padre, volver a la esencia, de lo que somos, necesitamos entender, que tenemos que deshacer, aquello, que fue aprendido, nuestras creencias, limitantes, nuestros pensamientos, recurrentes, que no nos llevaron, a ninguna parte, sino que, nos dejaban, simplemente, atrapados, en, como, en un lodo, donde no, no podíamos, de ninguna manera salir, pero resulta que, necesitamos volver, a ver, hacia arriba, y decir, yo quiero salir de aquí, y quiero, y quiero sentirme salvo, que quiero sentirme en paz, quiero sentirme, realmente, como real, verdad, como, como, como que estoy viviendo, y que la vida tiene propósito, esa vida, con propósito, es posible, únicamente, cuando nosotros, volvemos a mirar, hacia adentro, y entendemos, que no todo, lo que hemos creído, es verdad, y que tenemos, que voltearnos, a trabajar, en función, de nosotros, y para el propósito, que fuimos creados, entonces, es ahí, cuando podemos ver, realmente, la mano de Dios, en nosotros, entonces, Luis Alonso, es como, una pincelada, verdad, porque tenemos, tantas cosas, más que conversar, pero como el fuego, verdad, que puede, realmente, poner, el oro, en el crisol, y poder quemar, toda la basura, del oro, y poder sacar, la mejor versión, de ti, es Luis Alonso Naranjo, dando, parte, de su historia, de vida, con palabras, de fe, de esperanza, con un amor, que lo embarga, y que realmente, podemos decir, que, en lo poco, y en lo mucho, podemos ver, realmente, que hay propósito, que hay vida, y que hay Dios, gracias Luis Alonso, no, Rocío, todo lo contrario, muchas gracias a vos, muchísimos éxitos, en este espacio, que yo sé que está, que está bendiciendo, a todas las personas, que te escuchan, ojalá que crezca muchísimo, la audiencia, y que este mensaje, pueda llegar, cada vez a más personas, la verdad, es que, te agradezco mucho, yo sé que, hay muchas historias, por ahí, que, que, que van a inspirar, a muchísimas personas, que te escuchan, eso es lo que anhelamos, con todo nuestro corazón, y la inspiración, para muchos, y saber, que lo que hemos vivido, ha tenido propósito, para que otros, también, puedan salir adelante, levantándose del polvo, en resiliencia, tratando de, sacar todo lo mejor de sí, sacando lo peor de sí, para quemarlo, y lo mejor de sí, para seguir adelante, muchísimas gracias, por estar con nosotros, gracias por el espacio, que sacas, para nosotros, y abrazamos tu corazón, y te deseamos lo mejor, en todo lo que estés haciendo, y que Dios, te encamine, para lo que tenga, para vos, Luis Alonso, y también para ustedes, amigos, que me están escuchando, que todo lo mejor, de la vida les llegue, pero recuerden, hay que pagar un precio, y ese precio, es dejar atrás, todo aquello, que nos ha limitado, la victimización, la sensación de que, o sea, porque Dios, se fue de vacaciones, y ya no está conmigo, o le pido, y no me escucha, créame, Dios está trabajando, por favor, escúchelo, y permítase ver, dónde está, la situación, que tienes que resolver, nosotros, tenemos que hacerlo humano, y eso, meter nuestra voluntad, contra cultura, contra aquello, que estamos acostumbrados, a hacer todo el tiempo, y que no nos ha dado resultado, busca nuevas herramientas, nuevas alternativas, y tómate, de la mano del creador, y sal adelante, ha sido un gusto, y un placer, compartir con ustedes, en este espacio, con Luis Alonso Naranjo, y con todo el corazón, le damos nuestro más deseoso, nuestro deseo de que estés bien, de que realmente puedas salir adelante, nuestro abrazo para vos. Muchísimas gracias Rocío, bendiciones para vos y tu familia, y para toda tu audiencia, un fuerte abrazo, buenas noches. Buenas noches, los quiero muchísimo, y no se pierdan, el próximo podcast, miércoles a las seis, de la tarde, un abrazo.